Dice Charles, a mí me pasa lo mismo que a Martín, ya no puedo vivir con anuncios ni en YouTube ni en nada. Yo, yo viví con anuncios de YouTube por 48 horas. Creo que quería contratar un curso en Platzi o algo después de tanto eso. Es espantoso YouTube. Estaba viendo un video, un resumen del Necaxa de 6 minutos y me metió dos cochinos comerciales. Ni la televisión abierta tiene tantos comerciales como YouTube ahorita. Yo el viernes pasado fui a una fiesta. Una fiesta. Espérate Garrido, la estoy trabajando. Era una reunión, era una reunión, pero al final era un elemento social y estaba como el mix de YouTube con anuncios. No. Horrible, horrible. Ya en algún momento alguien tuvo que decir, oye, este, ¿me dejas castear? Yo tengo, yo tengo YouTube Premium. Y ya el host como, pues, sí, ¿no? La decisión correcta. Sí, pero, no lo sé. O sea, creo que al final le va a salir la jugada a Netflix. Y recuerden, usted me va a decir, a mí me importa tres cóminos Netflix, yo no lo contrato. El problema no es que Netflix lo haga. El problema es que en el momento que le funcione, Disney va a ser el segundo que lo va a hacer. Ya, Disney ya nada más está esperando que Netflix lo lance para que ellos lo lancen. Netflix no puede perder un centavo que esté ganando el otro. Eso es de cajón. De cajón. Todos están esperando lo mismito que hicieron con el notch cuando Apple. ¿Quién crees que lo lancen? Prime. ¿Quién crees que Prime va a aguantar? Porque va a decir que Prime es muy grande. No. Don Discovery es el vato, si él puede, te cobra hasta los comerciales. O sea, no, no, Don Discovery es el más. Colmilludo. Ambicioso. Ávaro. Ávaro. Ávaro patrio. Codicioso. Regio. Porque los regios tienen mucho dinero. Claro, por supuesto, claro, claro. Claro, a todos nuestros amigos regios. En realidad era un halago. Bueno, entonces, pues nada, o sea, qué desastre de comunicación. Qué horrible. Qué eso esté pasando también como a dos, tres meses de que esto se haga totalmente oficial. Habrá que ver cuando se haga el anuncio qué es distinto. Qué tal que en una de esas nos mandan exactamente el mismo comunicado que vimos publicado. No, no, no tiene que haber cambio, no debería haber cambios. Yo digo que va a haber cambios. Bueno, pero por, pero por el error, no, porque realmente. Por el error. Sí. Por el error. Pues el contenido va a ser el mismo. Ah, no, 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 sí. Gonzalo, ¿por qué defiendes Netflix? ¿Te pagan? ¿Te han dado un suéter o algo acaso? ¿Te han invitado a fiestas quizás? ¿Te has emborrachado en la fiesta de Netflix como para defenderlos? No, he comido. No, no, no me he emborrachado. ¿Qué comiste? ¿Qué te dio Netflix? ¿Qué te dio Netflix? ¿Papas con carne, elotes y por ahí otros? ¿Papas con carne? Ajá, papas como, como... Como unos... Ah, ah, ah. Está, está rica la combinación. Yo, Alanta, también defendería Netflix. No, aún así, aún así no lo defiendo. Solo digo que la implementación va a ser diferente. El invendible Gonzalo. ¿Sabes a mí qué sí me dio Netflix? Me dio la oportunidad de conocer en persona al mismísimo Charlie Cox, alias Derdebo. No está bien, no está bien. A mí Netflix... Aquí. A mí Netflix me dio la oportunidad de ver Sandman como dos horas antes de que se estrenara, pero pues tampoco es eso. Soy medio regio y me siento ofendido, te dice Germax. No, se siente medio ofendido. Medio ofendido. Gracias, por favor. Y más que se siente medio ofendido y... No, no, no. Yo quiero mucho. Y dice que se pasa del lado de los yucatecos, que también no te tienen en muy buena impresión. No, a Toñito es el que no lo quieren, a mí sí. A la península, la península. Solo son los penínsulos. Bueno, con eso dejamos Netflix, amigos. Les cuento que ChatGPT... Ay, es que ya es como una sección ya... ChatGPT. ChatGPT está lanzando su versión plus, así como Disney, pero en ChatGPT. A ver qué onda. Comerciales. Pues resulta que nada más por 20 dólares, unos 380 pesos al cambio actual, ya va a poder tener acceso usted. Acceso prioritario, aunque haya tráfico saturado. Se satura, ok. Una mayor velocidad de respuesta del servicio. Y también si hay novedades e implementaciones nuevas, usted las va a recibir primero. Eso es lo bueno. Lo malo es que solamente está llegando ahorita en Estados Unidos. Hay lista de espera para el resto de los países, pero ya se pueden ahí ustedes... Y si lo compro por VPN en Estados Unidos, ¿lo podré usar? Pues en principio lo podrías estar usando. No, si no tengo ningún problema. 380 pesos porque sea más rápido y porque casi en cualquier momento lo puedas utilizar porque no dicen tampoco que sea ilimitado o que tengas un tope. Entonces... ¿Pero crees que sí valga la pena? O sea, es que menos yo cuando lo he usado... Es que por ejemplo, ahorita el detalle está en que es muy fácil que te toque un momento de saturación. Sí, yo siempre que entro está saturado. Sí, fácil la mitad de las veces en las que lo utilizo para algo está... Dicen, ahorita no se puede. Entonces, en principio te daría esa opción de que entres luego a utilizarlo. O sea, ¿sabes quién va a hacer eso? Las empresas que ya utilizan chat GPI para revisar su código. Sí, por ejemplo, si yo fuera un programador y lo utilizaba para revisar código, sería de a ley tener que pagarlo, porque al menos ya te permite encontrar los errores. Gonzalo, ni te vayas para eso. Pagar 400 pesos es baratísimo para el trabajo que te puede hacer. Para todo el community manager que les hacen los copies y todo eso, esos 400 pesos, ¿cuántas horas de trabajo no te están ahorrando? ¿Tú crees que ahí sí haya communities en México? Sí, 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 a ver, fácil. Yo la otra hice un currículum con chat GPI y me dio unos términos que dije, me hubiera tardado una hora en hacer algo bonito. Qué profesional, aquí se me contratan en chat GPI. No es el mío, porque pues el mío, yo ni currículum, yo solo saludé a Rodrigo y me dijo, bienvenido. Pero sí. Sí, no, 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 o sea, lo que hace chat GPI bien, si saben redactar correctamente lo que necesitan, les hace una chambotota, entonces es baratísimo, la verdad. ¿Qué más? De momento se mantiene la versión gratuita, esa no sufre ningún cambio, lo único que dicen es que necesitaban tener cómo obtener un poquito más de dinero y garantizar que la gente tenga el acceso al servicio, entonces por eso están sacando esta versión de paga. De momento dicen que quieren ampliarlo a más regiones y a más países, esta opción plus, y también que quieren ampliar la oferta con otro tipo de tarifas, dependiendo de lo que cada quien quiera, planes a menor costo, opciones comerciales, venderlo directamente como paquetes donde incluyan a la herramienta, así que pues hay distintas opciones que están barajando, de momento solamente está esta, 20 dólares, no oficialmente en México, pero pues ahí está el formulario, de hecho aparece en su Twitter, y ahí lo metimos en la nota que le hicimos, donde lo pueden ir a encontrar, para que sí, México también puede estar de, quiero que recibirlo cuando esté disponible en mi país. Lo vale, lo vale totalmente. A ver, la cosa que ustedes no saben es que, pues igual y si tú haces el texto, igual y también te cachan, porque ya hasta hay un detector de inteligencia artificial, ¿no? Sí, es algo nuevo que presentaron ayer, Tiempo Podcast, un AI Text Classifier, un clasificador de texto para decir, esto es hecho por máquinas o esto es hecho por manos, en principio así funciona, eso es lo que se supone pasa, el detalle es que este detector es un poco extraño a veces, incluso con los textos de algunos sitios, yo estoy probando con varias de agencias, y me decía directamente, esto puede ser, o es casi 100% seguro de que es hecho por una inteligencia artificial. Pero, ¿cuáles son los parámetros para detectar qué son? O sea, primero se supone que lo que dice es analiza, basándome en cosas de Wikipedia, tiene una base de datos de Wikipedia, una base de datos de WebText de 2019, y aparte demostraciones humanas hechas por otra herramienta de OpenAI, que es esta empresa que tiene ChatGPT, que se llama InstructGPT, que es más para cosas de programación. Dicen que usaron en total 35 herramientas de 5 organizaciones diferentes para implementar el modelo. Y que podía, o sea, en principio funciona, el detalle es que no siempre funciona bien, y la propia OpenAI lo que dice es, nosotros todavía no evaluamos realmente que tiene una validez o que está al nivel que nosotros queremos. No hemos hecho cuestiones con ensayos, no hemos hecho cuestiones con textos a largo plazo para entender si realmente funciona o no, pero lo que dicen es una herramienta para empezar a conversar sobre qué contenidos son hechos por inteligencias y qué contenidos son hechos por humanos. El problema, pues, es que también solo funciona en inglés. Ah, bueno, bueno, pues eso está bien inicial, digo. Inicialmente en inglés tienen que ser más de mil, tengo por ahí el dato, son mil caracteres. Ajá. Porque antes de eso pueden no reconocerlo adecuadamente. Ajá. Y, por ejemplo, ahí están viendo en pantalla para los que nos están viendo en la transmisión, eso es de un post que nosotros tenemos. No, no me acuerdo quién lo hizo. Perdón, es este, es una de Steve, de si nos iban a sustituir las inteligencias artificiales en, 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 en Shataka. Ah, con razón yo decía, qué bonito está escrito eso, lo hizo GPI. Ese, ese texto es de, de Steve, lo puse ahí y decía, por ser texto en español, no está totalmente claro. El amplio. Si es, ajá. ¿Cuáles son los, tiene cinco clasificaciones, lo que dicen es muy improbable, que es hasta un 10% de probabilidad de que sea hecho por inteligencia artificial, poco probable de 10 a 45%, no está claro entre 45 y 90, por 45 y 90, posiblemente 90, 98% y probablemente hecho más del 98% de seguridad de que sea por una IA. Eso es lo como lo manejan ellos. Oye, ¿le metiste alguno en, en, en inglés? Sí, le metí uno en inglés y de hecho por ahí a ponerse el resultado, solamente puse la parte de abajo porque era justo de una agencia y lo que decían, no, no es, este, tan probable que sea hecho por una IA. Pero en otros textos de otros portales y demás, sí lo puede hacer. Entonces, no hay como que un resultado exacto. Puede dar muchos resultados positivos. Sí, no. Y es entendible que, que es una tecnología muy verde. Una inteligencia artificial, verifique si hay otra inteligencia artificial. Sí, pues te digo, ellos incluso así lo dicen directamente. Nosotros ni siquiera hemos hablado a fondo que sirva bien para poder detectar el contenido. Lo tenemos, pero ahí está. O sea, ya depende de ustedes. No lo tomen como la única herramienta para decir sí o no. ¿Usted aprovecha? ¿Nunca les pedí una receta al chat GPI, Gonzalo? Lo intenté con otra ella, este, que por ahí me encontré el fin de semana. Ándale. Ah, no, cochina, ya no sirve para nada. Esa es que recomienda el Gonzalo. ¿Cuál es esa, Gon? Esa se la, de un momento yo ahorita te la digo, la tengo aquí guardada. ¿Y por qué estás indignado con esa inteligencia artificial, Martín? Porque me equivoqué y solo le puse un ingrediente, le puse salmón, me dio como cinco recetas, dije, ah, qué menso. Quería poner más cosas y ya cuando iba a poner un segundo ingrediente, ah, no, espéranos unos minutos y otra vez puedes volver a buscar. Ah, aquí está. Ah, estaba saturado. Pues ni saturado, decía, solo decía, aguántanos unos minutos. Nada, pues mejor, mejor, me voy al chat GPI y le pido que me diga la idea de un negocio millonario con cinco mil pesos. Sí, exacto. A mí podría ser. Bueno. A ver, la tengo aquí. Ah, mira, Gonzalo. Ah, mira, hasta compartir pantalla por presumida. A ver, Gonzalo, dile qué puedo hacer con un huevito y con jamón. A ver, ¿qué me recomienda? Ay, mira. No, espérate, Gonzalo. Ay, ya. Pero es con H, es con H. Sí, es con H. No, no, es que voy a poner jamón. Mira, ahí está, ya, el día empezó muy mal. Ah, que le anó. No ha sido empanada a tu cochina. Eso no me pedí el otro día. No empieces. Porque está espantosa esa cosa. Ya te quité de pantalla si quieres. A ver, tómese. Sí, sí. Tómese con esto de la pantalla, ya, ¿verdad? Tan prometedor que se veía. Eh, y jam, jam, jam. Mira, un gatito enojado. Ya, el día está más mal. El gatito está bonito, la verdad. Dicen que si es jam, es mermelada, pues me hubiera sido interesante unos huevitos a la mermelada. Ah, oye. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar aquí? No tengo ni idea, la otra vez no tardo tanto. Ven cómo es espantoso. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ella te hizo un sándwich y yo no, yo no tengo pan. ¿Por qué no le dije que tenía pan? Sí, y también ¿qué te está diciendo? Con varios ingredientes. Ah, sale pimienta tampoco, mayonesa, mayonesa no, eh, margarina, ¿cómo se llama esta? Bueno, pero que le pongas dos ingredientes no es como de son los únicos que tengo, ¿no? No, sí, sí, sí. Bueno, en principio le puedo decir trae aquí las recetas de, o sea, los videos y varias opciones, no solamente esa, pero ya está, ya está más elaborada, ya son como las cosas, leche y demás. Oye, pero eso no es una inteligencia artificial, eso es un filtro de internet. Eso es un Google, ponle receta, huevo más jamón y vámonos. Es un fraude tu, bueno, ahí dice el, creo que le tomé captura por ahí una que otra, de hecho. O sea, pero, pero, pero no, no es que genere nada, ¿no? Solo hace el cruce de la información. Solo busca información. Para decirte, estas son las opciones, te clasifican un par de videos y te dice, dos, tres opciones, aquí están, entonces coge. Pero funciona mejor si tienes varios ingredientes, no son los dos. Perdón por no saber usar tus inteligencias artificiales. Ya te corre gaño. Yes. Ok, a ver, entonces, a ver, chat GPT, para ir cerrando, entonces pasó lo de, lo de la membresía, pasó, lo de la herramienta. Seguro es raro, pero arriba estoy viendo la escaleta, por eso estoy así, la membresía, la cosa está para detectar y lo que tiene que ver con Google. Sí, pues resulta que hoy salió justamente un informe diciendo que Google también ya le está preocupando el desarrollo de chat GPT y más la implementación que justo platicamos hace un par de semanas que Microsoft está diciendo que va a ser con Bing y chat GPT con la inversión que le hizo adicionalmente. Entonces, que ya están trabajando en su propia opción, primero para tener un chatbot que se llama Apprentice Bar y aparte integrarlo en el navegador, en el motor de búsqueda que te pueda dar como si fuera una conversación todos los resultados que tú buscas y aparte te va a mostrar los enlaces y títulos como ahorita los conocemos, cosa como nos aparece actualmente. Entonces, son las dos opciones. El chatbot dicen que está avanzando y que en ocasiones es un poquito más actualizado porque recordemos que chat GPT tiene límite de datos hasta 2021 y Google si está teniendo acceso a los datos reales porque le pongo una comparación de si va a despedir más gente en 2023 y dicen no, los resultados financieros hasta 2022 son estos, la tendencia de Google es tal, entonces no debe de correr a nadie más en principio. Pregunto, por ejemplo, este tipo de cosas. También la nueva interfaz que están probando todavía no está claro si la van a implementar realmente pero Google ya está preocupado por ver cómo combaten o cómo le hacen frente a chat GPT y a todo lo que se viene en implementaciones porque se ven bastante, bastante fuertes. Oye, está también que el motor es Lambda del cual ya habíamos hablado antes aquí también. De Lambda hemos hablado si no se se acuerdan de un tema donde un ingeniero estaba diciendo un ingeniero porque Lambda es una inteligencia conversacional que tiene Google desde hace un par de años. Entonces, un ingeniero hace un par de meses lo que dijo es que era una inteligencia artificial viva y entonces que tenía que tratarla como tal. Y empezaron ahí en un dilema porque publicó un documento un blog justamente de lo que le respondía que pensaba que tenía sentimientos o un alma o conciencia de sí mismo por cómo le hablaba pero era simplemente la manera correcta en la que el generador le respondía. Entonces, no es la primera vez que hablamos de Lambda es la inteligencia en la que se está basando o en el modelo en el que se está basando para hacer este chatbot que se llama Apprentice Bar y que según los reportes que tienen acceso CNBC directamente es que está evolucionando bastante rápido como para presentarlo en una... así como vemos ahorita la chat TPT. que la idea sería como la idea muy básica sería meter una especie como de botón a la voy a tener suerte ¿no? que en vez de voy a tener suerte yo creo que lo sustituiría o sea la intención sería esa que sea con inteligencia artificial esa sección en lugar de voy a tener suerte sería búscalo con inteligencia artificial imagínese así en el portal de Google pues o sea en el buscador ahí como Lambda o Apprentice Bar receta mole con pollito ¿no? y le das ahí y empieza a responder pero contexto generado en este momento sí como de instrucciones de empieza haciendo esto ya vas ahí bien y entonces puedes tener un estilo de conversación con y la intención al menos del chatbot es replicar incluso la interfaz que tiene chat DVD también o sea el cuadro de texto y que empiece a responderte directamente no pues ahora sí que la bronca más bien está ya ya no nada más en el desarrollo sino en qué tan rápido lo pueden integrar a alguna de las soluciones que ya está afuera ¿no? o sea puede ser con Office o puede ser a la buscadores con Google pues es que o sea chat GPT al menos Microsoft lo está pensando en prácticamente la mitad de los productos que tiene o sea sí Bing para intentar ganarle parte del mercado de tráfico pero también por ahí tenemos el tema justamente están pensando en Office específicamente es en Outlook y si no me equivoco también es en no estoy seguro si era Word o era alguna otra pero es que está bien chido en Word para ayudar ajá es un match muy natural hazme un guión de mil palabras de esto y de esto y de esto dentro de Word ya no necesitas ir a al navegador y a Google le hace muy muy buen match no solamente en el buscador sino también en Drive ¿no? o sea una spreadsheet hecha con con Lambda con Apprentice Bart también está bueno hay que ver si o sea de momento el reporte no incluye si lo van a meter en toda esa parte en The Docs pero valdría mucho la pena o sea mejoraría bastante el contenido y también si está en Gmail de una vez y de una vez editores de Shataka ¿no? también chat GPT para usar por Skype mira está muy bonito el mensaje de DT que dice claro que es viva si no sería mensa ay lo voy a lo voy a congelar cinco minutos por chistoso bueno muy bien gracias Gon chat GPI antes de irnos a corte y a ver si ya podemos regresar si lo meto cinco minutos no va DT por payaso a ver si un ratito ya llega ya llega nuestro nuestro invitados especial estrella incógnita hace mucho que no viene bueno no sé si realmente viene en algún momento probablemente no yo no estaba por lo menos si él vino yo no estaba bueno el caso es que a ver antes de eso nada más